Arte huye en perspectiva. Cada semana, un autor y su obra. Presentan Banco República. Ahora podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos. Móvile, la nueva línea de mobiliario de La Viere. Auspicia Victoria Plaza Office Tower. Chiara Diconza es la artista que estamos conociendo esta semana a través de su trabajo. La obra que está en el estudio se llama Petra. Es un acrílico sobre lienzo de 120 por 100 centímetros. Fue pintada en este año, en el 2024. Chiara Diconza lleva adelante la cuenta de Instagram que invitamos a visitar, que es arrobadiconza-art. Allí ofrece una variedad de cuadros de gran tamaño, modernos, abstractos, con colores intensos, realizados con pintura acrílica. Estos trabajos llevan nombres en griego, haciendo honor a los orígenes de la autora, agregando una capa de profundidad y significado a cada creación. Dentro de esta colección se distinguen tres líneas, Aeras, Nero y Yi. Los cuadros de estas líneas manifiestan flujo y dramismo inspirados en las texturas más sutiles y poderosas que la naturaleza nos ofrece. Así presenta sus obras, una fusión entre lo orgánico y una interpretación contemporánea que crea una experiencia visual cautivadora. Bueno, los invitamos a ir a Diconza Art, pero también en nuestro Instagram, en Perspectiva Hoy, pueden ver alguna de las obras de Chiara Diconza. Y para seguir descubriendo a esta artista uruguaya de 34 años, nacida en Montevideo, vamos a buscar a su colega y compañera diseñadora de interiores, Pilar Cancela, que nos cuenta que su arte, el arte de Chiara, añade identidad a los espacios. Conocí a Chiara en un curso de colorimetría hace varios años. Como diseñadora estoy siempre en búsqueda de artistas cuyo estilo encaja perfectamente con mis proyectos. Y Diconza Art no solo encaja, sino que destaca con su estilo moderno y vibrante. Eso fue lo que me gustó. Después de ver sus obras, supe que debía incorporarla. Hemos trabajado en numerosos proyectos donde su arte añade una dimensión única a los espacios que diseño, elevando la experiencia visual. Diconza Art logró fusionar su estilo con la identidad de su marca, creando obras que cautivan a todos los espectadores. Ambas compartimos una visión creativa similar, una pasión por la estética, un compromiso con la calidad y una excelencia en nuestros trabajos. Su colaboración ha sido fluida y gratificante en mi carrera profesional. Gracias Chiara.